No pasa nada Son VTubers la mayoria Ah si Mira VFORTUN No entiendo que pasa con Nasus No hay más A menos por ahora Es que es bajito tío, parece un objeto Bueno, cuando te confundas Pues mira si hay del LOL Ah esperate no coja eso El Tato va a querer usar eso siempre La verdad No se va a caer 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 Es que no tengo yo No se va a caer Y hace eso Se escucha el peo y hace Que ha pasado Quien se ha tirado el peo El ratón ¿Ya ha empezado con el ratón Belén? No, no, estaba haciendo alting De cuando se me ponía el ratón así Flas de El ratón El ratón ha sido tan real que El ratón ha sido tan real Ay dios Coño que haces Que es que un electricidad Que está muy caras Belén, Belén, Belén Escucha eso, escucha eso ¿El qué? ¿El qué? Y se rie Es que esto es un texto de sonido, tío Cóbelo, te voy a flipar a ti A la R cambia el sonido Y al click izquierdo se una A la R cambia Y te pone el sonido que es Si sabes cuál es el sonido El nombre del meme del sonido Dale, dale Hostia, qué miedo, ese da miedo Ese es el de las cosas turbias Ahora En metales Chicos, falta Chicos, vamos a quedar este sábado Me suena a eso Date la vuelta Mira para la pared Mira para la nave Para la puerta principal Y date la vuelta Date tú la vuelta Mira a ti Mira a ti Que yo soy camera Cojones Ahora mira a Samu Fijamente Vale Fijamente No, pero fijamente A mi En verdad es recto Piénsalo Aunque sea bajito Es que Aro 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 La puta boca A ver Aro Aro Muy bien Muy bien Muy bien Te empujo por felicidad Te empujo por felicidad Te empujo por felicidad Te empujo por felicidad Ay, ay, ay Ay, porque me ha sonido Ay, porque yo no he probado nada Hay un montón, ¿no? A ver, mira de la cara, Belén Y te pongo uno No, por la cara No, no todos son así A ver ¡Hostia! Ahora vente ¿Eso qué era? ¡Hostia! El favorito ¡YIPI! ¡Belen! ¡YIPI! ¿Pero de verdad suena así? Sí, así suena Pero no lo he puesto Creo que esta vez no lo he puesto Ah, pero tú lees Tú lees lo que yo tengo puesto Sí, sí, ¡YIPI! Vive Boom Ah, ya ha vuelto al inicio Ya está, ya ha vuelto al principio ¿Pero se escuchará, tío? ¿Eso desde todos lados o solo...? Sería guay, en plan Usar la sirena cuando haya peligro Ah, no sé Somos un dueto muy raro, ¿eh? ¡Hostia! ¿Está este? ¿Cuál? En plan Cuando uno de nosotros se cae al vacío Sí Vale, ¿tenéis todos tras ella? Sí Quizás para ella A ver A ver A ver ¡Hostia! ¡Hostia! Es que me hace gracia de nuestra skin, tío Porque tienes el visor ahí arriba Sí, porque es donde... Porque es lo que ve el personaje Claro, para saber dónde vemos cada uno Pero eso se puede cambiar Si queréis hablarle a un personaje de vosotros Mirad el visor Dio, pero aude, a ver ¿Qué? ¿Cómo ha hablado, tío? Eh... Con la V Con la V, ¿no? Claro Ya creo que no se buguea esto con la V Creo, no sé ¿Cómo hago twerking? ¿Cómo hago twerking? Muy raro ¡Hostia! ¡Hostia! Que ni se mueve ¡Se ha partido! A ver No te puedes mirar No, mierda Ya lo mirarás ¿Qué haces? ¿Dormir? ¿Dormir? Voy a usar un ratito Voy a usar Suente un ratito el El de Uganda, ¿vale? Y ya me pondría uno más serio Más serio, más... Más inmersivo Oye, ¿no va a menos FPS? No Uy ¿Qué te ha pasado tu PC? Voy a 60 y pico, ¿eh? Yo a 60 y pico también A ver, vamos a reiniciar, ¿vale? Lo malo es que no tenemos... Vale Es que están cero días Vale, Belén Una cosilla Te tengo que avisar A todo el mundo Dime Nunca pulses el F1 ¿Por qué? Porque te hace modo espectador Dale ¿Ves que te sale a la derecha El todo? Spawn target F1 No sé qué Dale a la U Para quitarlo, ¿vale? Vale Se te ha quitado Se te ha quitado el texto De la derecha De la derecha Ah, vale, vale Ya no he hecho nada Ah, vale, espérate Eso yo creo Claro, lo he quitado yo ¡Yipi! Tiene un poquito, ¿eh? Esto Vale, voy a poner el jipi Esto no es de llamada Venga Te asalta justo cuando he puesto el jipi Está Está ¿Qué es el del porro, tío? Yo lo tengo ya Es que las semillas se ha quedado Buguear Aunque fue un poco raro, ¿vale? ¿Y los carteles cómo se ven? Flotando ¿Qué pasa, tío? A ver Creo que hay que reiniciar Ah, tenemos una cámara también integrada cada uno Es raro Y deja de ver mis clips Mi directo también Es que ya estaba haciendo un clip Vamos a tener que reiniciar Está bugueado, pues Es que vamos a 40 FPS, cabrón No, yo voy bien ¿Vienes todavía en de FPS? Sí Ah, y no le pone FPS ¿No tiene activado? No ¿Qué cojones? Manté un déjà vu de cojones ¿Por qué? Porque ya Me suena ¿Me ha hecho? No Hostia Me está diciendo lo mismo, tío Hostia No sé por qué Reiniciamos partida, chico Sí, sí Voy a iniciar partida Hola Si te hace ilusión, quítate lo del casco Si te acuerdas como se hace Como se hace Vale Pues mira, te vas a El menú Compezar Menú Configuración Y de tal company Config, ¿no? O avance Avance Confi Avance Confi Avance Company Avance Avance Company Aquí es donde estoy Vale Y la pestañita Cosmetics Cosméticos Sí Pincha en Kirby Le das a guardar Y ya está, quitado Ya está, ya lo he quitado Mierda, creo que no lo he guardado Espérate Tienes que guardar Guardar Ya está Vale, os invitamos Os invitamos A ver He puesto una partida nueva Le he puesto una partida antigua No sé si se ha bugueado por eso Es por eso Es que a mí al empezar la partida Me salió no sé qué mod Está no sé qué de actualización Actualízalo No me deja Y a mí tampoco Vale, vale, vale ¿Qué has hecho? ¿Hay que actualizar algo de un mod? A ver, pues miradlo No creo A ver Que esto es muy cambiante Sí, pero coño Cada vez que Ay, mi puchi No, ya va Continuar A ver Os invito Vale Venga Dame una vez le iré a fuego Así es muy absurdo Meteré los cacharros del sonido Sí Pero está guay Está guay Está gracioso Error ¿Error? Sí ¿Por qué? ¿Yepi? ¿Está todo? Está cargando Pero Mira, a veces en configuraciones Has puesto máximo de jugadores No, no, no Cuatro No, para de cargarme Reinicemos huevos Vamos a hacer el juego entero Vamos a hacer el juego entero Se han arrancado La estatua del corazoncito Ahí Sí ¿Y qué van a hacer ahora? Yo me tenía una jaula, tío En medio Uy, pobre tío Me estáis mareando el juego, ¿vale? Cuando pueda Pasa otro No, no Pero reinicia el juego Cierra el entero Y abra otra vez Sí, sí Eso es lo que he hecho Ah, vale Vamos a ver la pantalla Esta a 30 minutos Pasa a mi lado esto ¿La qué? La Autorización del juego Estoy sintando Ah, vale Piense que está Estamos teniendo A mi Media hora esto Espérate, espérate Estoy pintándome las uñas No, 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 broma Se acaba De los pies 40 uñas ya vaya Estoy trabajando Que estoy buscando Equipo Mi equipo Va a buscar Disco local No sé cuánto Y meterme Ah, verdad Ah, entonces No, está metido en el juego No, es que me ha salido Entra Si no funciona Jugamos a Infinity Crafa, ¿vale? Es broma Otra vez Ah, te lo he hecho Hace media hora A ver Sí A ver Le diría que hemos sacado El pollito Oh, el pájaro Como lo hiciste Que mezclase Ni puta idea Hay que mirarlo Porque lo hice a la cámara rápida Pero no sé qué coño Mezclé Que salió Un huevo Salió huevo Sí Y de huevo metí algo No sé si calor o algo así Huevo Hemos sacado Hemos sacado Jurassic Park Hemos sacado Jurassic Park Dinosaurio Piratas Piratas del Caribe Piratas del Caribe Star Wars Star Wars Pero no va al Durst Imposible No existe No existe Acéptalo Ah, pone por defecto Todo este tiempo He estado jugando un juego Que creo que es real Pero no es real No hay nada No existe No existió Entonces el GOTY Este año Lo ganó El Resident Evil Hey Exactamente Vale Es que no entiendo por qué coño Dejan participar los GOTY Los remakes Porque es un huevo Juego Yo entiendo que se lo merezcan Pero debían de participar En una categoría Que parte Sus, espérate A mí lo que me ha donido Es que ya no hay E3 Tío, lloro Os invito Hay 6 suertes Hay un Eso de que he escuchado De que ya no hay E3 No es un mito, ¿no? A ver, habrá cosillas Pero no, o sea Joder Sigue entrando, ¿verdad, Belén? Estoy en ello Ahora, entonces No acepte todavía Hasta que esté dentro Vale, vale, vale Ah, acaso se buguea Vale, vale Pero es que la última vez fue Cuando ya estaba dentro Venga, ya estoy dentro Online Recomendado Si no es una putoda Porque no sé qué A ver, tiene que no responde El programa No, 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 no toques Ahí está No toques mucho Como está online Ahí está, todo ha entrado Yo también Pero se ha dicho que hay clasheado A ver Employee Assetment Mod Is out of date Versión Purchase Versión ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es lo que me sale ¿Y por qué te ha entrado, tío? Si tengo los mismos mods Pues me ha entrado el mod Pero desactualizado Parece ¿Pero te deja entrar? ¿Pero te deja entrar? Espérate, estoy en ello Ahora Ahora parece que puedo entrar Porque me ha parado todo el hueco entero Bueno, tú no toques mucho Si no soy escasea Ya que funcione, ¿sabes? Ahí está, ahí está ¿Pero sigo siendo desactado? Si, porque he puesto un mod Que se guarde los trajes que tenemos Sidenciar Sidenciarte, venen Que salta, mueve las alas ¿Lo habéis visto? Si, si ¿Lo habéis visto? ¿Qué cookie? ¿Qué cookie? Quiero jugar, quiero jugar Venen, mira a Loganda Como maneja el ordenador ¿No es bien? No llega El salto jugando a GTA Ahí no sé por qué Una pequeña putada Que cuando le doy a Mons No me deja alejarla Creo que ella ciega Va a poner el nombre De la luna Si, a ver si funciona Porque esto está Raro Así está el juego ahora Que no inicia la gilipollas ¿Por qué no podrá, tío? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a jugar Vamos a jugar Dos días A ver si hay que cargar Va a tener que cargar ya Porque está medio crashando Voy a 30 FPS ¡Eh! ¡Escucho cosas! Es que me dicen que tiene que cargar muchas cosas Que por cierto El bug ha hecho que haya dos Mira ¿Estás normal? No es No es No es el único El juego ahora El juego cuando funcione Chicos, he encontrado Un tornillo He escuchado Un poquito Un momento, ¿vale? Joder Yo creo que es que el juego no va Justamente Lo que cargue muchas cosas Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Y no funciona Vale, ¿y si barajamos la posibilidad de jugar a Infinity Crass? Jajaja Ese chiste lo ha hecho yo Ya pues, ahora es mío Yo creo que el mejor chiste del juego ha sido eso Es una multa ¡Eh! Me ha cargado el juego, tío Tú sabes que son multas, ¿no? Joder Me ha cargado el puto juego, ¿sabes? ¿Me ha cargado el puto juego? Jajaja Ahora me raya que le ponga lo de update, no sé qué mod O sea, ¿se me funciona? Porque Belén no funciona online Pero es que a mí sola me he dejado entrar O sea, a ver Y el tío no te sale Bueno, un momento Nuevo suicidado, lo que sea Igual he iniciado Porque me da toque que sea Vamos por lo de cero días Yo que sé Voy a poner que sea tres días Y ya está, yo que sé Esperando la tripulación Random Seed Vale, funciona Pero si estoy jugando de lo solo A mí me funciona Que son prescindibles Mira, te toca ya, tío Eh, un momento A ver A ver ¿Cómo se mira el archivo, tío? Es raro Porque a mí me deja jugar Y cuando juego sola Puedo abrir la nave Un momento, eh Ah, ¿que estamos sola? Un momento No, no Yo le he hecho una prueba sola Y a mí me ha funcionado No sé por qué Vale Vale, os invito No se falta que reiniciemos No No, no, no No lo he reiniciado nunca más Dale, va Son pruebas Voy a hacer dos últimas Otras pruebas Otras pruebas A ver Es que me salí Mons ¿Será gilipollas? Me deja poner Odders Lunas Mons Pero va con uno básico A ver si funciona Hay que arranque esto A ver Yo me sé los nombres De los Mons Pero ¿por qué no salen Mons, tío? O sea Me funciona Store Me funciona no sé qué Pero si pongo Mons En el terminal No me funciona Algo está haciendo conflicto Adivina tú ¿Qué? Adivina tú ¿Qué? Los dositos Mocay Hombre, a ver Mons Me la pela realmente Porque Me sé los nombres Porque puedo meterlo Sin meterme en Mons Pero tal cosa es Es que esto me sé Pero en lo nuevo No me acuerdo Eeeh Orion Experimenta A ver Claro, claro Si no lo busco En la lista de mods Ya está Si, Orion Sí Me he dejado ponerlo Y Pero es muy caro Así que no podemos Eeeh Vamos a ver Otra vez Si nos vamos a meter Vamos a ver Modo 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 Ahí está No he visto No he visto No he visto No he visto Eso Que si No sé Que es brutal No sé Que yo No O mete Bichos Pero no No mete Modo Dificultad A ver Venga Tengamos fe Que ya está Ya he eliminado La partida Está como de cero Y si no es eso He eliminado Un par de Cosas Yo no sé Ah He metido Un mod Que nos podemos Revivir Pero Pagando Un 30% De la cuota No se va No se va No se va No se va Es como Te necesito Aunque Tengo que pagar Esto Y aparece Esto es guay Vale He estado por poner Pero Tienes que hacer Vale Un momentito Voy a conectarme Vale Estaba esperando Ahí Chachi Cargando No para de cargar La voy a reiniciar ¿Sí? Tradujo un error Toma A ver Voy a entrar y salir Claro ¿Qué cosa fue el juego tío De bebé Ahora no me deja salir Cerra el programa Por favor Me ha crasheado ¿Qué? Soy lo Pantallas azul Muchos más mods A ver Mándame la autorización De jugar Autorización Todo fina Diciendo eso ¿Eh? La invitación Vale Vale Ahora cuando me termine De cargar La lista infinita De cosas Pues Ya Oji Oji Yipi 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 Mira Ahora no está El aparato ese De música De cerraditos Osea Eliminó la partida Y se ha eliminado Bueno ¿Y con eso hace que funcione? Ajá No sé Quiero sacar el paro O Sabéis Es que estoy acostumbrada al chumbo, ¿sabes que hoy saca mi pájaro y ha vuelto a la faula solo para dormir? Es un cabrón, tú vienes, todos por eso. Y me llevan blan, sabes por dios. Bueno, yo lo que más odiado hoy es que mi hermano me ha despertado a las 7 de la mañana por culpa que se ha dejado el despertador encendido. Y voy a la puerta y le digo, guillo, apaga el despertador y no se despierta y para el despertador solo. Y a los dos minutos vuelve a sonar y tuvo que venir mi padre para despertarlo. Como si fuera dormido una persona y no enterarse del despertador. Me pasa. Yo quiero estudiar el cerebro de la gente, ¿qué le pasa a eso? Me pasa, me pasa. Que me despierto y le vuelvo a apagar. Error, error. Mucho error. No, pero yo digo, una persona que está escuchando, guillo, que es el mod, que es que no hace falta darle más vueltas. Pero ¿cuál? Uno que llama Assignment Employee. Pásame la enmienda de ojo, eh. A mí me salió, me salió. Me salió, me salió. Assignment. Pero eso es un mensaje general, ¿no? Es un mod. A mí me sale el que es el que falla. ¿Va a buscarlo? Coño, me voy a tener que entrar ahí solí para buscarte el nombre del mod, espérate Como tarda tan poco en cargar Y Dios, Vanilla Content Expansion, no sé qué Me llamo un Balbo Es que no te digo una cosa Lethal Company te abandona Pero Valdur se es eterno Valdur debería ser eterno Lo es, lo es Te voy a pasar una puta foto de cómo hay un bot que me está haciendo interferencia Y por eso creo que es ese Joder, madre mía Yo menos mal que no estoy de programación Porque estoy viendo la pantalla Que parece la Matrix Espérate El que para mí es el peor motor gráfico Pero bueno Estoy haciendo una limpieza de mod Lo que te digo Los más irrelevantes Es que yo entro, salta este Versión Employee Assistance Mod Y me dice por favor Updatealo En plan, actualízalo Vale, estoy viendo con él Estoy viendo con él ¿Esto qué hace? Ah, el de las misión secundaria Es el que sea Es el que sea O venga Vale Sí, exactamente Literal, es un directo de problemas técnicos Que nombre Como cuando éramos seis También ¿Seis? ¿Seis? Ahora vuelvo un momentito Una telenovela que me estaba Vale Tato gilis, bro Yo pucho Tú me quieres, serio Que estamos en directo No sé si debe decir la verdad Joder Intuyó que no Vale Que ya no me miras Con el deseo de antes Exacto ¿Qué es esto? ¿Una foto? Una foto, eh Todo flipando ¿Qué es? Una coche Voy Yo ayer me comí Un cangrejo Pero ¿Has puesto Timbihuel? No Pero he pasado, coño Pero acabo de pasar Por WhatsApp, mi amor Como me digas Que es tras su edad Sí, supongo No puedo Porque puedo conectarse Con el teleno ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto lo acabo de pasar, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Timbihuel Sí, así J, Z Y me callo Voy a echar un directo De verdad ¿Pero tú me quieres? Sí, corazón Vale O sea, entonces O sea, entonces Ya puedo dormir tranquila Ostia puta Sentí como se demoria Con el cual he quitado Ya aquí está Ya aquí está Ya aquí está Gracias. Gracias. Bueno, en cinco minutos. Vale, vale. Cinco. Hola, Kuchipu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas, ¿cómo vais? Bien. Bien, bien. Bien, bien. ¿Cuándo tú me digas, Tato? ¿Has quitado mods? Sí. Un momento, voy a probar con Belén. Voy a probar con Belén en directo. En directo. A ver si funciona. Ya te pasó el código, ¿vale? Que ese no es el código actual. ¿En borro entonces el perfil ese? No. Vamos a hacerlo más rápido. Tienes que probar una cosa. Este código que me has pasado... No, no, no. Olvídate. Ah. Es que no cargue es raro, tío. Online. Me da rabia. Creo que no puede ser un... Baldur Gates 2.0. Hay que quitar un par de cosas, pero tampoco tanto. Vale. Vale. A ver si me deja entrar de mods bien, tío. En los moons. No sé qué coño está haciendo conflicto que me deja entrar en moons. Es que me deja entrar en todas las cosas de terminal menos en ese sitio. Aquí están por detrás de ahí también. También. Está ahí que no va a gustar porque no nos va a gustar tanto. Ya por la raya era. Bienvenido a tu nuevo navegador automático. Estoy seguro que ya sabes lo que has firmado. Colgate el scrap y no nos desmontes. Por fin me dejan entrar en moons. Un mod que sí que he metido. Un mod que sí que he metido. ¿Qué has metido? Es que pueden entrar sin... Aunque estén en partida iniciada. Esta vez sí que sí, te lo juro. Inténtalo. Ah, no, pero sí. Espérate, espérate. Si no, un mod no te lo he actualizado. Discord, comparte. Hola. Vale, Belén, silenciate. Si te importa, Belén, ¿puedes buscar tú solo a chatarra? Sí, es que estoy ayudando a Tato. Si, se va a cantar burro, digo. ¿Tú podrás? ¿Tienes miedo? ¿Saca el dedo? Claro, dice, Isaíod. Con dos jones. Lleva a la contrata, eh, por Discord. Tato, se ve tu thunder. Isaíod, Isaíod sola, eh. Con el pelo, no mucho y todo. Ay, que pena que me lo vea. Espera, espera. Espera, espera. Si puedo verlo, creo. Vale, voy a cargar un poquito la estamina y entro. Tato, tato, mira esto, tato. ¿Por qué acabas me ha venido? Te me acabas de meter ya al caño porque me acabas de recordar lo de los bichos. ¿Qué pasa? Mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto. Hostia. Esto ahí en modo... ¿Sabes, no? ¿Qué vas a hacer? Cállate, cállate. ¿Qué vas a hacer? Voy, ya. Me voy, eh. Espera, espera. Melen, ¿vas bien? Sí. Hostia, estoy escuchando a un perro. Ay, pero no. Antes... Melen, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasao? ¿Y escucha a un perro persiguiéndome? ¿En serio? ¿Y? ¿Has escuchado a un bolito? ¿Se me ha dado a bailar? ¿Has conseguido algo? Una cámara. Y el mapa de Minecraft. Qué pena, tato. Eh, vale. Este, chicos. Vamos, ostia. Se viene cosita. ¿Dónde deja la cámara? Thunder. El mod, sí. ¿Vas ahí o te voy para allá? Sí, pero cuando averigüe por qué me han reunido. Vale. Se le corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Qué quiero hacer? My mods. Abajo. A ver, te voy a decir. He quitado. Abajo, baja, baja. Poco, 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 poco. Espera, un poco. Poco, poco. El de... Abaja, baja, baja. El de... ¿Estás hablando con tal? Sí, claro. Perdón. Dom Gui. Dom Gui. El de Dom Gui. Ese. Un install. Un install. Rápido. ¿Estás dentro del juego, tato? ¿Estás diciendo? Hijo de puta. Hostia, qué putada, hermano. Tato. Mírame. Parece que es su hábitat. ¿Qué? Que me he contado la sombra. Sí. ¡Huye! ¡Huye! Pero... 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 ¿Cómo que sombra? Me lento. Estoy escuchando ahí... ¿La sombra, coño? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Era nuevo? No, no, no. La sombra normal. ¿Normal? Pero vamos que la sombra... Me ha conocido. La sombra y una mina en el suelo. Que no sé cómo lo has visto alguna. ¡Ay! ¡Que me está así! ¡Hombre! ¿Lo has visto? Lo que es, lo que es. Perdón. Que estoy con... Tato. ¿En serio? ¿Un bicho con Max? Es que estoy... Es que estoy con Tato haciendo lo del PC. Perdón. Pero va bien, va bien. Era una campeona, ¿eh? Mucho. Ahí, Tato. Había un clon mío detrás mía. Ya terminó con Tato, ¿eh? Ya terminó con Tato. A ver, sigue Tato abajo. Espera. Por favor, que se está viendo. Ah, sí, se está viendo. Eh... Female... Female... Skaberen... Benjer. Skabenger. Arriba, arriba, arriba. Ese. Ese. ¿Un poco? Sí. Sí, dale. Instale. Un instale. Vale. Arriba. Employee. Arriba, arriba. El rojo. Employee assignment. Ya me sé. ¿Por qué no me loco? Te pone... Tato. Porque... Tato no quiere. Fortnite for guilds. Ya terminó. Sí, son un par. Está al lado. Todo está al lado ahora, ¿eh? Fortnite for guilds. Frosty Suites. Pues yo con las sombras. Esperándome en la puerta. Si te hiciste, no voy ahí, ¿vale? Ahora voy a ir contigo. Ya terminó. Mucho menos zona. Gamba mod. Pero sin más a hombre. Gamba mod. La sombras y la miras no pasa nada, ¿no? Un poquito. Sí, la ha mirado, pero vamos. Después de mirarla un rato, ¿sabes? Ya va atrás y después se iba lanzando para mí. Y yo... ¡Ay! Joder. Abajo, abajo. Te falta uno así raro. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Falta uno. Y ya está, creo. No, light saber, un momento. Light saber, sí. Quítalo. Tampoco esto de espada. Sí, es que es una tontería. Ahí es un tema del efecto de... Pero yo... Son calentadas, pero bueno. Calentadas. Y... Y... No, eso no. Ah, more materials. More materials. Pongame, arriba, arriba. Esa, esa. ¿A qué hora has despegado a la nave? A las 12 de la noche. No, no. Me va a matar. ¿Te va a matar? ¿Qué hora es? Las 5 de la tarde, cojón. Te va a la cadice. La que te caga. La excusa. Ya está, está todo. Entra. Cierra y entra. Son 125 entonces. Sí. Ya voy contigo. ¿Tienes miedito? Sí, por favor. Oh... A mí todavía no sé que tengo, no te lo voy a negar. Está hecho caquita. Vas habiendo visto un doppelganger que me ha seguido hasta la puerta. ¿En serio? Me cago en la puta. ¿He visto un Enderman? ¿Un Enderman? Un Enderman. O Herobrine. Que no, no, no. Enderman. Enderman. Un bicho grande con los ojos lindos. ¿Tú te crees? Pero si no me tiene un Enderman. Ah, me ha pasado el Minecraft. Pero acabo de decir. Pero si tan petit. Qué guapo. Aquí yo el mapa de Maincry. No me ha hecho ningún caso. ¿Por qué no te hago caso? Que sea... No te puedo tomar en serio si hay dos tapas y tú. Yo de verdad lo siento. ¿Veas a la mirar? Ya, me la cuenta ahora. Vale, aquí me encontré la sombra. Y salí con una gran balé. ¿Aquí hay otra? Una Campant. Paint, perdón. Vámonos. Vale. Muchos vasos. Y no me gustan. ¿Te gustan? Un momento, se me ha quitado Discord por la cara. ¿No estás? Eres muy bajito, ¿no te ves? Aquí, aquí. ¿Está todo? Vale. Ya puedes invitarme, creo. Invitarte no creo que pueda. Sí, yo me voy, eh. He visto a héroe por ahí. ¡Qué guay! ¿Dónde? Ah, no puedo. Bueno, vámonos. Con este dinero. No puede. Ha muerto Belén. No puedo unirme en proceso, ¿no? No puedo unirme en proceso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Lo host. Totieso. ¿Uy? Perdón. Adelmo in growing. Lo que se puede invitar ahora. Totieso. Punto para ammo. ¿No tenemos dos objetos? Mutilación Ha muerto por mutilación Hola Bueno, te hemos ido Coño, 103 euros No está mal 103 euros no está mal ¿Qué? Yo he puesto un montón de alucinaciones Es que no me paran de hacer bichos Me aparecen bichos en la cara Que no hacen nada Pero solo aparecen con un segundo Me ha salido un 103, me ha salido Hero Bride Y me ha salido un doppelganger Con carita feliz ¿Qué gracia es eso? A ver, lo gracia es que he puesto cosas random Y no sé tampoco ni sé lo que es Sé feliz, sé feliz Mira, ahí está Tails, ahí está Tails Mira, Tails Díselo, díselo Tails, corre ¿Pero qué coño? Qué guapo No puedo con Tails una pero Es un bocano Es que me dijo Sergio Que tu personal favorito era Tails De Sonic, sí Pero eres un mierda A mí también me encanta Sí A mí también me encanta Venga, que jugamos, que jugamos Si, y a ti las alas ¡Belenlo! Usa tus alas Me he caído, joder Vamos Vamos chicos Tenemos tres personajes Sí No podemos perder Escucho doble a alguien, eh No sé a quién Yo te escucho a ti doble Teto Teto, ¿eh? ¿A mí doble? No, 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 a ti no Es por el eco de la partida Espérate, voy a ver si estoy en directo Estamos en directo En España Mira, mira, mira como hago esto Se ha motivado Se ha motivado Se ha motivado ya Mira, mira, mira como hago, eh Mírame Vale, me voy a apartar Mírame 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 Ah, dale Mira como nos mira, tú ¿Qué es eso? No quiero Soy Tails Vuelo con mis colas Vale Vale, cuando se cae Hostia, yo un 360, eh Ah, no Si yo lo hubiera hecho con la sensibilidad al máximo Oye, esta música es nueva, ¿no? Hay sonidos de ambiente que he puesto en nuevo Si, te pone en un rol Como corre el dragón, tío, es buenísimo Si No me veo ¿No había una entrada aquí? ¿Qué haces? A todos se ha caído ¿No había una entrada aquí, secreta? A ver que toca, a ver que me va a tocar A ver que me va a tocar, a ver que me va a tocar, eh Vale ¿Qué es esto? Oh, oh Hace escaneo, eh Si, escucho una radio Chicos, un tubo, un tubo hacia abajo Mmm, que divertido ¿Quién entra? No seré yo ¿Tengo gente arriba todavía? Sergio, ¿es una alcantarilla? No me digas que broma, pues contamos las tortugas ninja Si ¿Esto qué es? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Acierta! ¡Ana! ¡Ana! ¡No se apunta nada! ¡Qué! ¿Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ana! ¡Tengo que no se apunta nada! ¿Qué pasa? ¡Estufugeado! ¡Estufugeado! ¡No puedo! ¡Ya lo sé! ¡No puedo! ¡No puedo! tejido ¡Cuánto legras! ¡isuters! ¡Qué joder sonido! ¡Ya está abخت todo eso! ¡Aquí es que ya entiéndeme! Seguid, seguid No lo cojas, no lo cojas, no lo cojas Vale, no cojas esa oreja Vale, subete Es muy caro, es muy caro Es que? Oveja, es muy cara Bueno, hay que llevarse, ¿no? No Spoiler, si te las pones no te puedes mover Y si le das a la Y te las pones sin querer Es automático, no te las pongas No te mueves Si te las pongas no te puedes mover No, que si las coges te las pones automáticamente Ah, mi cadáver Vale, es que hay un conflicto, tío Hay un puto conflicto Está matando a Tails ¿Matarme la cara? ¿Puedes matar a nadie? Ay, no Vamos a intentarlo Pero, oye, yo tengo solo una señal de esto Tú tienes más vida que yo ¿Qué hago? No, pero te me he caído ¿Te me he caído? Oye, es matar a nadie Ah, ya Vamos a matar Oye 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 Y Oye Oye Algo Estaba viendo el conflicto Lo que es Me encanta Ah Me hace grande, es que yo creo que le he dado un carajazo a este señor Si, en plan, en vez de la araña Me ha asustado Se ha queboqueado No lo creo Te veo levitando Apareció el tiburón Y me ha aparecido el araña Y de repente digo, voy a atacar a todos Y voy a atacar a todo el mundo A mi? Baila con el bailar Ah, se me ha queboqueado porque sigo con la mierda esta tío No porque estés tanto anda Activa, activa si podéis entonces el juego Otra vez Oye, yo he encontrado No No podemos andar bien aterrizado No? No Cómo vay? Espérate, vos ves que coño pasa tío Si miro para arriba te sigo mirando Si Que no me tiras los que necesito Tío, es que cual se yo que mod es ese tío A mi me salía uno Que estaba dando conflictos Que decía, no se que Is not working Ah, ya se cual es Frex U para apuntar Ya se cual es ¿Quién es? Ay que gracioso Todo consolador es Hola chicos Es un consolador Ya se cual es el modo que hace conflicto tío Vale, pues me decís ya se cual es y cual es eso eh El Avasas Cosmetic Ese es el que de las orejitas y tal Tengo que hacer esto eh Tengo que hacer esto eh Espérate, puedo hacer una cosa Esto es ensayo y error Si Me encanta Este directo es El directo de los errores técnicos Espera Está claro No hay gameplay, no hay nada Pero cuando pasan cosas Pasan Y pasan Y cuando pasan, pasan Un momento Ahí se puede modificar Si no lo quitamos ya se Eh Si no Tu mania y te Te dio tu mania y te Nos vamos a Xander y borramos algo Yo te doy mi control Es que Es que Podemos hacer dos cosas más rápidas Más fácil Es jugar con los motos Alberto Los motos Alberto Más más había sentido tan fuerte un Un sonido Un meme, un sonido Cuidado con esa cosa Quill Pero es que el de cuidado con esa cosa Quill parece que dice Quill, no? Eh... Creo que dice eso Eh... Es que se... eh... Que la persona es Quill o Will? Es Quill Es Quill 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 No sirve 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 Que bueno, tio Es que el Valdur nos ha dado tantas horas de memes Eh, cuídate No sirve Iros al Thunder, ya esto es lo último Vale Que nos vayamos conectando Al Thunder No, Al Thunder Y tu Team VW Ya se lo que es, ya se lo que es, tio Que aparece Esperemos Está todo, es el primero que sale, vamos Si vas al Thunder y otro al este Ah, eh, lo quito porque... Mejor quitarlo Yo que se Porque eh... SanTV crea Como nuevos craft... Como... Gorros Gorros cogibles y armaduras y tal Que la puedes coger Ponterías ¿Qué gorro? El primero que es una niña con un fondo azul As... As... Asaz Cosmetics Asaz Cosmetics Que me hace anime Ah, mierda ¿Esto? Si No me deja entrar, no? A ver 124 mods Exactamente, perfecto Abro... Y esta... Esta difícil juego, eh Mmm... Si, bueno, tampoco es que me he visto muchas cosas porque... Entre dos bugs Y que... Tu si quejaste... Ay, porque me salian alucinaciones Tu si quejaste Tu si quejaste Ya esta fácil como C5 Es este tío, mira Me da pena porque hay mas scraps Pero bueno, ya hay suficiente metido He metido un montón aparte de eso, ¿sabes? Vale, abro el game Es que es excitante Que no da cuenta Pensaba que era cosméticos de... Para ponerte tú, pero es cosméticos de... Encontables, si Encontables, si Claro Creo que es eso Creo que es eso Creo que es eso, espérate ¿Como es posible este suceso? Espero que sea eso Bueno, o este es No se, espero que si sea este Un día Un día estaremos los 22.000 Un día estaremos los 22.000 Un día estaremos los 22.000 Una pantalla de carga mas larga del sol Solo por ver que sucede, eh Espérate porque me he confundido yo Y me he motivado He cambiado a lo de ALT L LEFT S Y quiero... Anudarlo Estoy en el juego Menú Lo que hace el juego es... El mod ese que hace que tengas dos slots de tres Como que uno es una mano y otro es otra Entonces tienes que presionar ALT y otro Ahí está Y es que encima Ese ALT está enganchado al ALT De los objetos que tienes encima tú equipado Entonces por eso me dejaba quitármelo Y ni moverme Y está como... Ah, ¿sabes? Esto pillado Y en serio Que es más, por un segundo pulse ALT Y decía G Y ponía el Helmet No se que Y yo, ostia A mi que antes no me dejaba quitar el inventario ¿Sabes? Yo estaba en plan el inventario El soltar las cosas Tampoco Pero luego yo creo que eso también es un poco Que a lo mejor se me ha bugeado mi insta Ya A ver, a ver, a ver si ahora puedo hacer una cosilla Llevamos una hora ¿Y qué tío? ¿Y qué pasa? No, no No, no No, no Hemos medio jugado Sí Ha habido cositas, eh Ha habido cositas, eh Hay clips Hay clips Potenciales Sí Camino al sitio Guapísimo Se acaba bugeado, ¿no? Sí, lo siento Lo siento ¿Qué has hecho? ¿Buguearlo? Como siempre Nada más que sabe joderme la vida Todo lo que tocas Se bogea Todo lo que tocas Se muere Como nuestro amor Tato, ¿me ves el Corte de montaña? Sí Tato, he dicho, Tato Ah no, ¿me vas a hablar con tanto? No, no, no te la veo Corte de fuerza No, no, no te la vea No, 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 no estás compartiendo, ¿eh? Muy bueno ¡¡¡NOS ESTÁN ATACANTO!!! Venga, enserio UnifidiCraft Jajaja Chicos, que era una monoma, vamos a jugar a Make It Memes. No, no, vamos a jugar al Teso, ¿no? Yo sé. Ay, vamos a analizar videos de Ciparraco, por ejemplo. Dios, que me encantaba de chico. Ya lo odias. No, que simplemente ya no viste a las bromas con cámara oculta. Te desean bromas a secas. Sin cámara. Aunque ya no sé qué hace. Bromas con cámaras visibles. Sotito. C, entrevistas, ¿no? Y chistes. Y chistes. Y cenotes y amor negro. Y llamadas telefónicas. ¿En qué se parece una chuga? Y un bebé. Recuerdo que me contó el chiste, Sergio, y yo con todo, como todo emocionado porque me lo sabía. Y digo, ¿verdad? ¿Por qué ambos crujen cuando les partes el cuello? Y le dije yo, lechuga con cuello, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A putas lo digo! ¡Lo ha forzado el chiste, ¿pa' que le entiende? Le partes el cuello, ¿eh? Que cuando le cruce el cuello se escucha algo así, ¿no? Le he partido el cuello y una lechuga. Lo contaste en el rol, ¿qué bueno? Ay, Dios mío. No lo toquen Primero yo quitándome el mío Hola, soy Alberto Fuera Get out No, lo que está costando esto Que funcione el fluido Y sin tantos bugs A mí me motiva Pero ya que no había tantos conflictos Hombre, ya funciona Mientras cargue Lo único fallo Es que ha sido un scraps Que se ha bugueado Porque, tú sabes Además que hacía ruido Eso no ¿Cuánto costaba la puta mierda esa del suelo? Más de 200 ¿Qué dices? Lo voy a poner No, me gusta bien Porque si no se trata trampa Porque he puesto un montón de scraps Nuevas Que si Hemos encontrado una cámara de foto Una lata de pintura Eso no estaba Y encima hace soniditos Hay cositas ¿Cómo que soniditos? La cámara De Bren ¿Qué cámara? Pero si no tiene Ah, hace sonido Hostia, Belén ¿Es verdad? Dile verdad, Belén ¿Qué? Yo no sabía ¿Está con las uñas? No, con la música Se está pintando las uñas Que no me entero Es que voy a quitar la música ¿Dónde estás? Mira, se ha cerrado el ratón Al máximo, mira Al máximo Yo me que no me entero Con la música del menú ¿Qué pasa? Pero si no la voz Afrójala Un momento, coño ¿Qué haces, Belén? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Así te gusta más? Sí Un día No hemos hecho nada Un día y una hora Porque ¿Cuántos son las partidas De Total Company? 13 minutos 14 Hombre, todo eso se debe configurar Y poner ¿El día cuánto dura? Pum, pum Pum, media hora Está bien ajustado eso Sí, está bien ¿Cuándo empieza el día? ¿Los 10? Por ahí Ocho, creo Por ahí ¿Ocho, creo? ¿Invitación? ¡Dame, coño! ¡Vale, me quito ya! ¡Déjale poseerme! Quería ayudar en la garaja ¡Eh, seguimos teniendo la mierda! ¡Esa! ¿Esa huele? No, tío Si bien tenemos el modo, tío ¿Pero por cuál es entonces? Tío, 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 tío A mí no me pasa nada Por ahora Por ahora ¿Qué pasa, chiqui? Hostia, hostia, hostia ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué se dice iguales? Porque mi hermano es de Melo O dos cosas No sabías que tenía No sabías que tenía Es que necesitamos hacer algo Con esto Pero creo que hay que quitar No lo sé Hay dos opciones Ah, no, si tengo Vale, ya he encontrado la solución Al parecer también funciona el otro alt Que no hay que hacer conflicto con el otro Que yo, que da igual Vamos a jugar ¿Sabes? Al final No hacía falta hacer nada, tío Porque Si dais alt derecho Se activa la armadura ¿Veis la armadura y la otra? Tocadlo ¿Veis cómo se hace pequeño y grande? El alt derecho ¿Veis que se hace grande? Pues eso Cuando tengamos algo encima Vale, no hay que hacer nada Y el alt izquierdo También se activa Pero También se activa el otro Pero hace más caso al otro ¿Veis? Que si movéis El izquierdo hace una cosa Y el derecho a otra He quitado mods para nada Bueno, vámonos Sí, chicos ¿Tú qué quieres, dragón? No, no, eso es anti-roll Que Belén es Es que no sé qué huele, Belén No, no, Belén Que coja, no Tú eres ese, Belén Tato es la culona Ponte un humano más o menos Mira, ese es normal ¿Querés ese? No, no Espérate que Cogete un tío Espérate ¿Dónde estaba este? Había Kratos Había Ahí Este si quiere ¿Dónde estaba el...? Este mismo Vale, un perro ¡El perro lobo! Perro, perro Vámonos Dale a la V ¿Qué texto de arriba? ¿Qué texto? Si yo no tengo nada Ah Arriba de echar el todo no te sea un texto Bueno, ¿te ha hecho más oscuro? No, tío ¿Cómo puedes ir? Que va a ser más rápido que yo ¿Por qué soy un dragón pati corto? Hola 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 ¿No está en bajo más oscuro? La cola de Tato tiene hasta física Es que es HD Oh, Dios mío Madre mía No le encontras, ¿no? No, papá No, papá No, tío No, estos mamás no me gusten Están muy oscuros Esto es Valdurs Literal Es Valdurs A papel como ti Por aquí Belén, Valdurs ¿Dónde vas? A usted, Belén ¿Se ve los ojos? Es que yo no veo un carajo, tío Es que no veo nada ¡Ah! He escuchado cosas Belén, ¿qué hizo la...? Esta es la salida ¿En serio? ¡Qué guapo iré esto! Esto es muy malo, ¿eh? Sí, sí Si es que ahí se ve algo, ¿eh? Ya Brain, intenta mentirar Después compramos ¿Te has perdido? No te has perdido ¿Te has perdido? Se ha perdido Belén ya ¿Qué es esto, por Dios? Un tornillo No tiene precio No tiene precio Ah, hostia ¿Sabes lo que es eso? ¿No es un cargador de un revólver? No, un spinner ¡Belén! ¡Belén! ¡Oy, coño! ¿Qué me he encontrado esto, tío? Una Game Boy Y además se puede usar ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No me lo creo! ¡Eso lo puse yo! ¿Qué me creo? Yo quiero jugar ¡Tío, qué guapo! ¿Cuál es el juego? Además, es como un Baldur's ¡Un Baldur's! ¡Es el de Star Company! ¡Toma, mira! ¿En serio? ¡Hostia, es verdad! ¡Tío, es verdad! ¡Mira, mira! ¡Mira, Tatu! ¡Mira! ¡Qué gracioso, mira! Y puedo verlo ¡Ponte aquí al lado, ponte aquí al lado! ¡Que se ve! ¡Ponte aquí al lado! ¡Que se ve jugar! ¡Aira! ¡Es operativo! ¡Corre, corre! ¡Operativo, no! ¿Me sigue la sombra? ¡Oxe, que está adaptado al mundo de Valdursi! ¡Valdursi! ¡Me sigue la sombra, eh! ¿En serio? Araña... Guipi... Me va a cortar el cuello ¿Qué dice? ¿En serio? Bueno, vamos, vamos ¿A ver? ¿No te escuchan? ¿Hola? ¿Hola? ¡Uha! Guipi... Guipi... ¿Qué pasa? Que Beren se ha quedado en puta ¿Por qué? ¿Hola, Beren? ¿Hola? ¿Yo la escucho? ¿Qué? ¿Tú la escuchas? Sí, sí, yo te escucho Pero yo no... Tanto no me escucha, se ha quedado sordo Escúchame ese mío ¿Tú me escuchas a mí? ¿Tú me escuchas a mí? ¿Tú me escuchas a mí? ¿Todo? ¿Así? ¿Pero en serio que ha pasado? ¿Que había algún jipi ahí dentro? ¿Sí? ¿Ha escuchado de hecho? ¡Jipiii! ¿Me asustaba? ¿Has dicho, corre? Y yo era un jipi ¿Yo escuchaba un jipi? ¿Sigue jugando a ver? Ah, mierda, no hay lugar ¿Qué vas a jugar a todo el de eso? Hay un bicho adentro ¿Cuál? ¿Me ha matado un jipi? No, 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 no ¿Por qué no? ¡Casi me muero! ¡Jipiii! 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 ¿Me estás escuchando el jipi? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nada, que no me da toques en los cojones ¿Cuántos objetos tienes tú, Belén? Yo tengo esto, que es caro La puta boca Y un pescado Y no tiene más sitio, ¿no? Dame algo si quieres Tengo los otros cuatro vlogs Pero no sé cómo va No tiene cosa, no tiene cosa Que te lo coge ¡Jipiii! ¡Jipiii! ¡Ay, qué gracioso! ¡Hola! ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué? ¿Qué es eso, amigo? No ¡Jipiii! ¡Qué sincera, coño! ¡Vengamos! ¿Pero por qué no quiero ir con vosotros? ¡Yo quiero irme a casa! ¡Jipiii! ¿Derecha? Me está poniendo nerviosa el jipi ¡Jipiii! ¡Nuevo sitio! ¡Esta es la salida! ¡Jipi! ¡Tiene sentido! ¡Tiene sentido! ¿Algo? ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay de dentro? Es la salida, ¿no? Sii Escucho cosas Alli Es que no tengo el trama porque no veo un canal ¿Pero escaneas? ¿Ves algo? Si, una mierda Lo veo Aquí hay muchas cosas Esto es el DVD F Chicos, yo ya me he perdido No sé dónde está la puerta A ver Yo creo que no hay más años Creo que me devuelve Vale, vámonos ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Una criatura ¿Una qué? ¡Ay, carajo! ¡Pero groin! Que no veo ¿Cuál era eso? Pero eso ahora es nuevo, ¿no? Te escucho Me hace falta He tenido una cucha ¿eh? Se me vale ¡Ay! ¡Aquí! Me van a atacar ¿ muchas veces ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? ¡Ah, pará! ¡Ya! ¿Por qué voy a 40 FPS? Otro vez con 40 FPS, que eres tú niño. ¡Es tu PC! ¡Has carado! ¡El zorro me ha asustado! ¡Decino! ¡Es solo! ¡Puedes caer en un sitio! ¿Vale? ¡Vale! ¡Me veo que hay un persona que se da de alto! ¿Qué coño era eso, tío? ¡Yipi! Se me ha bogeado. ¿Se ha bogeado? ¡Mira, la voz es tan fatal! ¡Ay, la 3060T, hijo de brad! Pero escúchame, ¿qué bicho era ese? ¿Cuál, cuál? No sé cuál Es que estaba encorvado, ¿no? Ni puta idea, yo lo metío Yo metío bichos, pero no sé cuáles son Me ha puesto por toda la cara el más perezoso, el más paralóico y el más rentable ¿En qué quedamos? ¿Qué ha pasado? Me he cagado, coño Escúchame, tenemos buena cuota ¿Qué coño os votan, tío? No sé, pero tiene testes Me vale No puedo escucharlo bien El Dante O ese Dante, ¿vale? Tiene una textura hot Tiene una textura súper rara, tío Del juego Parece como plástico Escucho a ver en aquí, tío Ah, es que está aquí Parece plástico, tío ¿Quiere reiniciar, Tato? Voy a reiniciar, sí, ok, ¿no? Te esperamos, no sé Qué pacho ¿Cómo se siente tener textura de la Play 3 barra plástico? ¿Cómo se siente tener dos ojos como Sanco cuando me va a hacer de frente? Se siente de puta madre Aquí yo soy como aceituna En plan, te lo pego Yo creo que si tiene hambre me puede pegar un bocado ¿Qué cosa? ¿Ha entrado? Ah, vale Ya te escucho bien Ya te escucho Spoiler No estás tocando el teclado Pero se ve que no se mueven los deditos Vamos a ir a un nuevo sitio, ¿no? Ahora es una roja chingona Una Y qué chingona Ah, no puedo No tenemos dinero Ah, somos pobres Vale, último día Con cuidado, eh Que no podemos perder todo esto, eh Ya me iba tirando Nos podemos perder todo ese dinero ¿Eres una putita? Hostia Ese es el más normalito que hay, Tato Si es que ese es normal Iré, iré así Vale Que no he puesto No he puesto colores normales, ¿sabes? Todo es un sistema muy HD Si, ¿tú crees que es por eso? No Y pago, eh Se rompe Belén Ya empezamos Está allí Mira el dragón Y es que me escucha Hostia 70 de vida ¿Eso te hace gracia tanto? Eh Todo el timing Todo el timing Todo el timing Todo el timing Si, con corre y se le ve todos los halitos Dios, que no me ha dejado el skin, ¿sabes? Sus ojos se iluminan mucho Si, si ¿Pero qué haces? ¿Y qué haces abajo? Es que eso, eso lo dirán Eso lo dirán Pero no entiendo ¿Por qué vas abajo? Yo me he salido Porque os he visto abajo Tomo Pero, ¿qué chaval arriba? Pero, coño Ven por el puente de piedra Hostia, clásico ¿Arriba más? Me gusta Clásico ¿Aquí no da miedo que no? Aquí hay que trabajar bien, eh Hay una llave Cada uno existe, venga, yo izquierda Vale Vamos a morir ¿Cómo? Se lo creen con la ¿Qué cojones? Aquí no hay nada ¿Eso? Oso redactivo Un oso redactivo Mira, tenemos la linterna Yo tengo chaves Redacted plush Pero mejor, si vamos a morir a la nueva luna Vale, pues lo sueltas Sí, suelte lo hay Eso, baila, baila Sef Alaje ¡Aquí está, Antti! ¿Vamos a buscar un ratón? Sí Porque yo ahí no encuentro más Espérate Que esto se lo lleva Pero que había otro ¡Yupi! 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 ¿Dónde? ¡Huye, huye! ¡Ven! ¡Vámonos! Hemos perdido a todos Asúmelo Acertémoslo, vale ¿Pero nos vamos a quedar ahí para chicas? Yo solo tengo una llave Es que tengo mucho dinero ya Él saldrá O si no, lo intentamos ahora Así que ¿Qué pasa? ¡Ah, esto sí! Verdad, verdad Esto será malo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O si no, lo intentamos ahora ¿Qué pasa? O si no, lo intentamos ahora ¿Cómo parece, tío? La pinta de bicho Soy Dante, coño Es que me ha hecho gracias Al venir a cámara Parece el típico novio gordo Que acaba de ganar un peluche Para su novia en la feria Si quieres yo me giro por aquí Espera, pues me voy a atar toda la cámara Ha muerto No, espérate Está ahí ¿Muerto? Hay dos bichos malos ahí Sí, sí, puede que sea, ha muerto Mira, mira, mira Creo que es una araña La araña la ha matado absolutamente Pues nada, tenemos dinero Pues nada, adiós Tenemos cuatro cincuenta, está bien ¿Yo? Ah, vale, porque estaba bailando Mutilación Normalmente es lo que te sale Más paranoico Toma, soy a medio tiempo Oye, Tatu, ¿qué te ha pasado? Una araña He muerto como tirado Yo escuché un bicho La araña La araña La araña La araña La araña Mierda Pero mira cuántos días tenemos, ¿verdad? Está bien A ver, en teoría aquí He metido un mod para callar Un casino ¿Qué dices? Belén Belén Ya voy Belén ¿Vendemos primero? Sí Ya no puedo jugar al Game Boy ¿Qué la chima? ¿Qué la chima me la pega? ¿Algo más para vender? Ya está ¿Qué puede ir al casino? ¡El casino! Espérate, espérate Espérate Como tengamos dinero Vamos al casino, ¿vale? Espérate Ah, todavía no, vale Se me recuerda a GTA, ¿sabes? Ya, ve La he hecho por esa aquí Sí Vale 400 euros para gastar En el casino ¿Te imaginas? Vale, chicos Soy el marman ¿Qué tienes? A ver, mira Yo tengo Propano Dejía Eh Bucalc Eh, Bucalc ¿Bucalc ¿Inchiglana? ¿Sí? Sí ¿Cliente? Claro Yo vendo también gasolina ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Qué os gusta? Vale, ¿cuál es tu top? O sea, qué decir Lo que más piden La gente Lo que más suena a ti Eh Líquido anticongelante No hay eso que se le coge de las venas Claro, es verdad Ponme un poquito Un poquito Ponme 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 un poquito Venga Venga Esto lo más sería que estaré por el rol Por ahora Sí Venga Te voy a poner en la copa de putilla ¿Vale? Vale Pero no te lo llevas tú Hija de puta No Pero te lo llevas cayendo Pero el club club De su parla Para la El tato Es un type Guamísimo Ay No, pero te lo verás Hay un type El puto dragón ha gritado A ver Con la cara ¿Qué hace volando? Yo también me quiero unir a la fiesta Música chula Hostia Vale No gastáis mucho, eh A ver Cómo funciona esto Ah, coming soon Eh, familia de perruna No, coming soon Yo quería ruleta This game Requiere scrap Ah, espera, espera Ah, resulta Coming soon también No, esto funciona con chatarra No con dinero Aquí hay un fact Aquí hay un fact Escrito Sabu, mira El 90% de los adictos a la A los humbling Si Se van Antes de que ellos Consigan un premio gordo Si, vale Confirma, chicas Traduce que ha hecho de Magisteria Cásicamente ha hecho bien Vale Necesitamos dinero Soy gilipollas Creo que necesitamos El objeto en sí ¿Sabes? El objeto en sí No Pero que es scraps Ahora los scraps Necesitamos mierda, tío No Pensaba que necesitamos dinero Bueno, aproximame La próxima vez que volvamos ¿Vale? Vale Si es que volvemos Si, hombre No puedo, no puedo No puedo No puedes con esa cara Se vienen cositas, ¿eh? Compro la interna, ¿no? La nave me da laje, creo Se da gases Se da gases, ¿sabes? Se da gases, ¿sabes? Hombre, mira, hay que quitar cosas Ay, Dios mío ¿Dónde vamos? Escúchame Ponte una camiseta que va a comer frío Joder Egipto eclisado Tu puta madre ¿Cuánto es? De 230 Vale, vamos a infierno Compro guacita aquí La mierda esa, ¿no? La interna sobre todo Que estamos curos mucho Vale El planning, tío Los dos rapeándole Al comandante Al vance Espera que se dé la vuelta A ver, un dragón Y una chica tiburón Rapeándole al adante Maravilloso Me cago en la puta ¿Has hecho las cámaras, Tato? Entramos en infierno Repito Entramos en... Infierno Ni el infierno sirve en cacahuete, tío Cuidado, cuidado Tenemos que esperar a la tienda Tenemos que esperar a la tienda, ¿eh? Peligro, ¿eh? ¿Dónde está la tienda? Por cierto, que tenéis cuidado Buena pregunta, chicos Buena pregunta, chicos Eso es... Es peor que no se da clips esto Ya, ya sé que es quien me pega aquí Fíjame Dante, tú eres el que caza demonios Así que tú sabes de aquí Un momento, ¿qué ha caído ahí? Sí Hostia, tiene música... Buena esa Aquí está ¡Hey, hey, hey, cuello! No me empuje... No, es para otro lado ¡No te estoy en mis almas! ¡No te estoy en mis almas! Bien, Fox Bien, cogelo todo Cogelo todo ¡Dame algo! ¡Dame algo! Vale ¿Ya está? Sí Toco, te doy una linterna Y un guardi Es como el zorro Ah, pero ahora los objetos no... Están abajo, están abajo Pero porque hay más esos también Sí, pero recordad, es alt, alt, alt Y recordad que si tenéis desenchufado esto, me escucháis de todos modos ¿Qué? Dios mío, mira esto por favor No hay forma de... Es una puta maleta, no un polki-talking ¿No hay forma de qué? De ponerme la mano izquierda No Dios mío, mira, délo Oye, ¿dónde está la entrada, cojones? ¿Y la entrada? En la lava Hay que subir a la cima Hombre, por lógica, la entrada siempre está... Al contrario que la tienda Buena lógica No la lógica, pero yo lo veo un carajo Ahí está Vale, ¿y cómo llegamos? ¿Hay un puente o algo? ¡Pues fácil, salto el gilipolle! Déjame probar ¡No! ¿Tendría que meterle un empujón? A ver A ver Llegamos, ¿no? A ver Que es una salamita empujable ¿Lo que es esto? Tenemos que... Estaramita Y poner pushable Empujable Porque se puede empujar ¿O es la salida eso? ¡Ah, no! ¡Esa es Exit! ¡Es la Exit! ¡Esa es la Exit, cojones! ¿Estás caído, Blen? ¡Qué susto! Vale, cuando se sale Tiene que empujar la salamita, como dice Blen ¿Otra salida? ¿Qué es la Exit? Creo que aquí está una salamita empujable No, 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 no No, 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 no Me he caído Bueno Hay una mano aquí Creo que he encontrado algo Creo que he encontrado algo La una de la tarde, a ver He encontrado la entrada Sí ¿Han encontrado alguna salida de emergencia? Entrada Ok ¿Han encontrado la entrada también? ¿Está bien? Estoy perdido Estoy perdido ¿Todo el que me has faltado? Estoy... Estoy dentro Estoy dentro Creo que estoy muerto ¿Pero dónde está esto? Ahora voy, ahora voy Estoy buscando a ese Bueno, entro con Bel en el 12 ¿Y dos? Yo estoy cuidando por si Eh, voy para allá, ¿vale? No, no, no No, no No, no La estrella tarde No, no No, no No, no No, no 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 ¿Estáis vivos? No ¿Por aquí, por aquí? Vale, vale, no me separe Tú me cago en 10, Dante, que me ha asustado Oye, que tenga la interna, porfa, que me he hecho quedando sin Patrick Es la que nunca ha pagado la interna, eh Yo tengo la interna Y yo, y yo Hostia, otro osito, pero normalito Un oso, un oso Hostia, un osito Hace rueditos De Volcano, what? Supose To be dead Oye, si le veía la X me hace un comando raro Si, yo también Me he dado cuenta No lo haga eso Otro conflicto nuevo Pues eso es para Warky, eh Ya, hijo, ya No le dedico a la X, no le dedico a la X Pero, ¿sabes que es una puta tienda portátil? No le dedico a la X Agua Esto es algo de antes Te juro que es Tienes que verlos o no Se suena al bañarte Y creo que algo se acerca ¿Como que? Escuchan pasos Nah, eso son ilusiones de cosas No, creo que no estamos solos Hay que ir con elante Escuché eso Si La única salida es acá Creo que esto va a elucinar este, ¿no? Si Lo he pensado también Tiene sentido Como... Algo... Algo tiene que... Que dar de Shisha, ¿no? El nuevo mapa Si No os caigáis, por favor ¡Cuidado, cuidado! ¡Con tiempo! ¿Tenía algo encima? Las cosas Siempre cuesta dinero, tío Siempre cuesta dinero A ver, ¿pero tenéis cosas para vender? Hay cosas Tres cosas Muy caras ¿Que hay que? Un cazo ¿Dónde? ¿Lo escuchas? La musiquita Cabrón, pero se escucha más para allá Que para allá Espérate, ¿que hora es? Las nueve Está todo rápido ¿Nos vamos? No Algo más Puta mierda de... Es que no veo Ah, yo tampoco Vale, por aquí no Por aquí no Por aquí no, por aquí no Ve, 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 ve Corre ¿Está todo? Vámonos, 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 vámonos Tato, vámonos No No creo Estoyendo Que bien Que bien Que bien ha terminado todo Hemos perdido todo SIEMPRE CUANDO COMPRAMOS LAS COSAS PERDEMOS Ya, ya, esto es lo que voy a decir siempre Pero no compren nada que siempre perdemos Sí, hemos perdido todo, tío Es que no veo nada, tío, es que es como oscuro, más elevado Pero este no alumbra nada ¿Cómo que no alumbra nada? ¿Se alumbra? Se ve súper blanco, no se ve ni nada del pasillo Que sí, joder No, con el vapor no se ve nada, claro Dios, sí, hemos perdido todo Hemos perdido cuánto dinero 62 euros tenemos Compramos algo Ya, vamos limpios, ¿vale? Estamos flojitos, ¿eh? Me han dicho No, también es verdad que hemos perdido mucho tiempo Que yo, perro, haz algo Joder, ha tirado algo A ver, ya podemos guiar, ¿no? Claro, es aquí, es aquí No, no, esa es la tienda, esa es la tienda Ahí está, ahí está la tienda Ah, no, está allí, está allí, es verdad La entrada está allí Cuidado con los boquetes, que son traicioneros Sí Ya, lo hemos visto Ya He visto una araña muerta ahí Y este es uno de las primeras lunas, ¿eh? Madre mía ¿Quién nos depara en el futuro? Es un jipi Aquí hay dinero Aquí hay dinero ¿Eh, muerto ya? Es que la la almacen가 El baème de la ventana Que era muerto ¿Hola? Vale Eh, martillo Me defienden Me voy, lo siento Chicos, si estáis por ahí Perdóname, ¿vale? Hostia, 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 puta Hostia, puta Me voy, me voy Me voy, lo siento Me voy, me voy Los he matado todos Por la avaricia Es verdad, pues mira las cámaras, cojones De la nave O sea, puedo ser o un héroe o un asesino A ver Esta es muertísima Esta es muertísima Qué cojones Bueno, 230 Esa ha valado la partida Mutilación los dos Qué cojones Qué cojones Qué ha pasado Un bicho nuevo o qué No precisamente Qué ha pasado ¿Araña? Una araña Una araña contra los dos Sí, pero nada más entrada Pero es que además nada más entrada Y además no anda como la espalda Espalda Pero los dos la habían matado Sí, coño Los dos la habían Sí, primera amiga fue ella Claro, es que estábamos desorientados por el vapor Entonces no sabíamos dónde había cogido Sí, sí Los ojos Se ve la boquita y los ojos Sí Sí, tú también me ves la boquita Corre Tengo un arma, ¿eh? No podemos perder 230 tenemos encima ya Belén, ¿ha muerto? Hostia, con niebla Bueno, y poco a poco Hostia, ¿qué dices? Entrada, entrada Sí, a ver Seguirá entrada pero con cuidado ¡Oh! ¿Qué boquete? De verdad, te veo En un boquete Por aquí no es Está muerto No, no, sí Que no es por aquí, ¿eh? Sí es No, sí, pero porque está entrando allí, bro ¿Qué? ¿Por ahí por los marcadores? ¿Atrás de estos marcadores? Que sea normal, por favor Madre mía ¿Cómo puedo tomar la amiga? Por favor Toma Defiendo Defiendo, ¿eh? Bueno, porque tú le daste el chiquito El chiquito ¡Gilipollas! ¡Golos, holos, holos! ¡Dinero, dinero! ¡GATTO! ¿Tienes una silla? ¿Tienes una silla? Bien, bien ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Tiene energía ¿Para qué es esto? ¿Para lanzar gritos? ¿Qué pillas? ¡Ahí naces! ¡Linterna! Un farol ¡Muchos pasos! ¿Somos nosotros? Para el que está así Uno lleva el farol Y tú llevas el arma Yo que llevo el gato Estoy iluminado, por Dios ¡Ah! ¡Mira! 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 ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿La puerta? ¡Sí, claro! ¡Quítate! 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 ¡Qué pila! ¡Qué puta! ¡No siempre! ¡Ahí alguien ahí! ¡Qué guay! ¡Es indestructible! ¡No se ha ido a la tierra, hermano! ¡No puede para nada! ¡No trae más bichos! ¡No trae más! ¡No se ha ido a la tierra! ¿De verdad? ¿Seguro? ¡Cuidado! ¡Cuidado con las minas, eh! ¡Incuidado! ¡Mina! ¡Y sin salida! ¡Chicos! ¡Para comportar! ¡Bajar! ¡Tanta bajar, chicos! Porque se ha escuchado como un teclao Vale, es con las puertas cerradas Creo Que se pueden partir las puertas ¿Se ha escuchado una mina o una torreta? ¡Corre! ¿Qué es eso? Un quemado, un quemado ¿Un quemado? Vámonos, vámonos, vámonos a casa ¡Quitáquete! ¡Ah, pues ir! ¡Corred! Es imposible, es imposible, es imposible Es imposible, qué putada Es imposible, no, no, es imposible ¡Adiós, amigo! ¡Vete! ¡Belen ha llegado! ¡Vete! 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 ¿Qué pasa, Belén? Que se ha abierto la puerta porque se le había botado la energía de la puerta y me ha atacado el Shai Goy Qué pena no lo he visto Por aquí Claro, ese tío es un mortal ¿Qué? Ya, pero es que yo había cerrado la puerta Ah, tienes que haberte ido Claro, no, no Pero es que no había nada, ni nadie Miro las cámaras y te veo llegando Te veo llegando Tato Y digo yo, no voy a cerrar la puerta En plan, voy a abrirla La abro y viene el tío cubriendo a mí Buena Escuchame, Tato Escuchame, había salido de ahí, tío Yo, del boquete ese Pero me mató el Shai Goy Escuchame, ¿sabes lo que me ha pasado ahí? Os veo llegando No lo he grabado Y digo yo, están cerquita, voy a abrirle la puerta Y el Shai Goy comienza a coger carrerillas Y se mete para dentro y me mata Y yo me quedo en Brightcon Qué pena, tío El Shai Goy, tío Qué pena, tío Y ha hecho el spawn después Pues estamos perdidos Es que no se ve nada Es mucho fuego, mucho amarillo Cero días Mucho amarillo, tío Mucho amarillo Es la putada Vamos a darle Pero para iniciar, ¿sabes? La partida Es que conniebla Conniebla es una mierda Tirarse, tirarse Eso creo que te ha quedado pecado No, 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 no Estaba enviando una foto Estaba enviando una foto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué ha pasado? Oye, un Topper Gunker ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Adiós ¿Qué ha pasado? ¿Qué? El Chefe ¿Qué? Tío Toma, me te hayan de lava El Topper Gunker ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Tú feliz Pero Estaba No se vea niebla todavia No veo nada Ya ya, la niebla es una mierda Y se tocó un sitio que tiene boquete Ahora me necesito el mapa Es que yo me he comido el puto perro Porque es que no veia un carajo Y ahora me gusta Egipto Ay dios mio Fecha limitada Si, si Desafortunadamente, debido a tu incompetencia Y cortocancias, has logrado llegar a nuestro Subtitulado Nos desprende Vale A la web, a donde? Jejeje Ahem Es lo que pasa, porque Estabas diciendo que antes de que nos obtuvieron Los ovnis Foggy que era Foggy ¿Niebla tambien? Una rana Pues Foggy, Egipto ¿Que hacemos? Me he quedado en Gran Bretaña Porque me hace gracia que nos muramos No, me hace gracia que no podamos ver en mi No, va va Bueno, hacemos una Clásico y la volvemos Me ha crasheado Me ha crasheado Me ha crasheado Jeje Que cachopones Sublime Voy, voy Si intentando Pues ya funciona, ya funciona Que bueno Que ya funciona Y no hay Ningun conflicto raro Y la valencia que hasta muda El conflicto de la visión O habré un café O se ha pintado la uña O la uña izquierda No, me estaba pintando Me blanqueando el ojete Que guay Ay que bueno La uña izquierda Dividió en dos mitades Ah, la foto esa Jeje Hay de cosas Bueno, pasamos al Valdur Llevamos ya un buenatico Valdur ya y Egipto Pero antes se puede aprovechar mas cositas, no? Claro, hasta las 8, no? Hemos perdido una hora editando esto Claro, claro Bueeeeno Bien Quiero que veamos Egipto Pero me invitan a ver vos Marley En serio Si me quiere que envíde tío Que pasa ahora? Porque soy una mujer de alto valor Yo un tío Tienes que tener un caballero por favor Que quieres que te diga? Lleva algo cara Perfeccionismo Funciona así Suena puta en verdad Cuando hablamos así Soy cara Soy una mujer cara De gustos caros A ver Dante Dame like Dame like Invítame a jugar Dante para delante Dante para delante Oye, voy en segundo Estoy entrando Vuelve a mamán Darme la invitación Puti Voy, voy ¿Arruyes? Que... Espais Mandala Ehhh, todo Todas... Todas las bullas Todas las bullas, todas las bullas Vamo jugar Estáis fatada, no detienes ni una Ah, que encima es nuestra culpa Que sabido Morir es culpa nuestra encima ¿Será hijo de puta? ¿No será que he puesto 100.000 millones de monos con más vision más agresivos que nunca? El californiano no tengo que decir nada Yo es como un clásico, ¿sabes? ¿El californiano? ¿Cómo? ¿Qué bailes? Es smootler, este baila mejor California ¿Se puede Egipto? Sí, sí ¡Hostia! Estamos en Egipto Estamos en Egipto, Belén ¡Toma! ¿Belén Discord? Estamos en Egipto Aquí voy a sprint me metió Sí ¡Belén Discord! ¡Belén Discord! ¡Belén, Belén Discord! ¡Momento! ¡Gilifornia! ¡Gilifornia! ¡Hostia, todo lag! Tengo una brocha a la boca, tío Estoy pintando Me ha dado un tirón ¿Te está pintando las uñas otra vez? No, es que me gusta pintar acuarelas Entonces tengo una brocha a la boca ¡Mira, Belén Egipto! Toma, mi ciudad Mi planeta ¿Y la niebla qué? Se ha quitado Yo veo todo niebloso ¿Niebloso? Focoso Tú después me vas a compartir Tato, tú después me vas a compartir pantalla, ¿vale? Sígueme Por si tenemos lo mismo ¿Belén? ¿Tú ves bien? Sí, bueno, me digo con niebla Pero aún ¿Con niebla? Segueme entonces a mí Que yo veo bien No sé por qué Se ha bugueado a mí ¿Me seguís? Ah, claro Es que fumamos tanto porro Que nosotros Que ya tenemos la visión turbia Nooo ¿Así me veis? ¿Así me veis? ¡Qué bueno! Ahora morimos Todos con el porro Ya hemos llegado, ¿eh? No sé A mí no tengo niebla No sé por qué Es aquí, ¿eh? Peléa aquí Aquí, Egipto, ¿vale? Egipto es mansión, por cierto Por la cara Hombre, aquí Todos vamos a ver Todos vamos a ver Que la pirámide Está llena de la mansión Claro La pirámide No era un templo funerario Para nada ¿No es mejor Listo en la primera planta? No ¡Belén! Chicos, eh Jesucristo, Jesucristo ¿Dónde? Ah, verdad, se escucha ¡Belén! ¡Belén! ¡Un pacho! Pero, ¿dónde está? ¡Belén, mira, mira! ¿En serio escucho algo ahí? Chicos, hay algo ahí Hay algo ahí Se ha buggeado, creo Vámonos ¡Vámonos! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Pero no me ha abierto ese ramen puerto, hijos de puta! ¡Pero no me ha abierto ese ramen puerto, hijos de puta! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Un pacho! ¡Ay! ¡Ay, dientes! No te... No le he grabado la cara, tío Cuando he dicho eso ¡Pero yo y muerto! Ya Veré más tú sola, ¿eh? No, sé que ni nada ¿Ah, sí? Una puta campana ¿Ahí? Aquí no hay nada, aquí no hay nada Está cerrado Venga, siguiente puerta, corre ¿Dónde? ¿Cabrones? Aquí, aquí ¿Eh? ¿Tú te vas a dar la puntilla? ¿Qué me controla en la deltatura? ¿Es mejor hacer un rusheo? ¡Ay, carajo! Fox, pensaba que era una sombra Me ha asustado ¿Tú vas a ir una sombra? ¡Eh! ¡Ay, zorrito! ¡Zorrito yotubero! Es como que el sujeto se ha bugueado, ¿no? Se escucha la rueda, pero... No me lo quiero, ahí está el piso, ahí está el piso, chicos ¡Aquí hay un objeto! ¡Una llave! ¡Qué bien, pollo! Subimos, subimos a la última planta Vale, pero ¿cómo se sube? ¿Por la cadera? ¿Por la cadera esta de aquí? Bueno Ah, bueno Está medio bugueado Usó el escaneo Estoy haciendo eso, pero es que sigo sin un carajo Pero, pero... La solución Está todo No hay nada Aquí no hay nada No, como podéis estar, dato Es naranja En la oscuridad es naranja ¿Aquí me veis, mejor? Es un puto usino Pues hemos visto toda... ¡Hostia, una araña! ¡Me cago en la puta! ¿Dónde? En la entrada principal Vale, falta por mirar la primera planta ¿Tía, hemos mirado la primera planta? Ah, la baja Pero, espera, espera Que hay una amiga ahí ¡Un jipi! ¡Un jipi! ¡Ay, qué gracioso! ¡Lánzale algo, anda! Efra, no alianza nada ¡Más jipis! ¿Dos jipis? ¡Eh, está viniendo! ¡Ay, se ha tirado! ¡Jipi! Quiero que quiere algo ¡Te quiere doble abrazo! ¡Jipi! 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 ¡Ah, es el evento de aparición masiva! Porque hay un montón de jipis, tío Y un gusano ¿Un gusano? Eh Recordad, cuando se suba un gusano a la cabeza de alguien Pulsad la E La E a la cabeza Que se lo quitas O al clic izquierdo, no me acuerdo ¿Lo intentamos? ¿Dónde está el gusano? Ven, ven, ven debajo ¡Me están mareando! ¿Te hace daño? No ¡Jipi! 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 ¿Me dejó yo? Entonces tengo una... O tú ¿Tú? Vale ¿Cómo queda en fuego? ¿Dónde está el gusano? 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 ¡Jipi! ¡Jipi! ¿Dónde está el gusano? ¡Jipi! 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 ¡Yipeee! ¡Hostia! ¡No! ¡Corred! ¡Corred! ¿Qué es eso? Un jipe ¿Lo has matado? ¿Melen? Sí Bueno, tengo objetos, ¿vale? Espera, que aquí hay más cosas ¿Por aquí? Que pesado el jipe, tío, me están poniendo nerviosa A ver la puerta... Pero aquí que va a haber Nada Nada, yo creo que tenemos todo, tío Bueno, hay dos puertas más, eh Claro, hay dos puertas El suscripto está por aquí, eh, recuerdo ¿Dónde estáis? Aquí, 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 abajo de la escalera Abajo de la escalera ¡Oye, vente, vente, vente! ¡Se ha puesto un ataque, por tu culpa! ¿Qué? Nada, Belén, que estás ocupada No hay nada, eh, no hay nada, no hay nada ¿Se ha enfadado uno? ¿Se ha enfadado uno? ¿Por qué? No hay nada A ver, la araña está arriba Mientras nos subamos arriba ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha picado, gilipollas? ¿Cuánto dinero tenemos? Una mierda, ¿no? Una mierda A ver, hay una puerta que no hemos ido Sí, yo tengo un toque No hay nada con las cosas aquí Yo tengo 40, yo tengo 40, voy ¿40? ¿Yo tengo 70? Yo tengo 90 Escuchame Hay una araña La araña ha bajado, chicos La sumo y... 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 Te matan, te matan Creo que es lo que pasa con los jipis Porque están tan alterados No hay nada Yo tengo comida No, 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 no Están gilipollas Tato ha muerto ¿Seguro? Sí Vámonos, no, solo así te matan Tato? Se le llegó que ha muerto por la araña ¡Yipi! 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 Tío, me parecen las esmeras despertando No me jodas Vámonos Ah, tú no ves, ¿no? Yo veo súper poco, tío ¿No ves nada? Nada, la verdad es que yo Que nada más te veo a ti Porque estás cerca Que si no, no te veo Claro, sígueme La verdad es que no he caído en eso No Si, era luz del forro Si, era luz del forro No Move la cámara ¿Veo que hay un perro? No Verén, no te ha matado la gusana de milagro Yo es que se ha pruebado de balas Si Bueno Dinero, eh Vale, Tato está vivo Tato está vivo, eh No, pero está adentro ¿Está adentro? Ah, yo que sé Yo creo que no Ese es el gusano, eh Eso es el gusano, si Si, y como le pilla lo rojo Caput Efectivamente Uy Lo ha esquivado, lo ha esquivado, lo ha esquivado La verdad, que se me nube un carajo Por eso está dando vueltas Vale, tengo que salvarle Vale, tengo que salvarle Utilizas tu poder de nuevo Por lo tanto Espera, que aquí hay más contacto Tato La cosa es por donde está, chaval Que no la veo Ah, está Es que no le No distingo Ah, está aquí Sí, pero el gusano está pisando en los talones El que ha fumado ha salido la vida Ya, yo He dicho Es que no ve Hostia, que guay Una bola mágica Tío, pero es que Te juro que pensé que talviéramos Que talviéramos Hacemos chiqui, chido Que va, me metí con dos huevos Y cogí más cosas Dos huevos, eh Ya, ya Hay dos Doscientos sesenta, eh Bien, bien Hacemos bien Podemos ir otra vez Cogí un montón Y al casino Belén Hamburguesa Sí, estoy a dieta Lo dice con esa carita Claro, no es que hay que ir a cosas random, ¿sabes? Ay, he puesto esto Sin saber qué coño pasa Pero yo también muevo la boca, tío Ah, vale Que el Leviathan Dice que es su fauna Que vive Que aquí Hace mucho Joder El puto gusano ¿Gusano? Hostia, puta El gusano Se ha bokeado, eh Que bien Hola, Foxy Todo cerca Tú más Que tiene esa cara Joder, qué pena Que se dalle Dime cuando Esto, ¿no? Pero si salgo No sacas del juego, ¿no? Creo que No, así Tú y el anfitrión Salimos Pero no salís del juego totalmente Digo Que os ponen el menú, ¿no? Nos ponen el menú Vale, pues invito Se ha bokeado Pero os puedo invitar el menú Que os juro Que juro que iban entrando Saliendo Para decir Quillo Ponguel Para darme invitación No me lo creo Me he bogeado Hostia Joder Joder Te saco No puede No puede Esto Esto sí que es salir De juego yo Sal, te esperamos La verdad Si salís del juego Vosotros no pasa nada Qué cosas No puede Gracias. 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 Hola. Hola. Digo, ¿qué hay? No sé por qué coño dice que tenemos 150 euros. Doce horas, chicos. ¿Ha vuelto esto? Mira. Tato, corre Que vamos al casino Vamos de puta, chicos Mira, toma, Belén No me muevo No te mueves ¿Por qué? ¿Eh? ¿Hola? ¿Ahora no? Si, me estaba moviendo antes Tranquila, no pasa nada Es un efecto de esto, mira La cara La cara de un personaje ¿Cómo se da a cambiar los sonidos? R Y no sé cómo tomar ¿Han vuelto los sonidos? Sí ¿Dónde hay uno? Oh, un montón Este es el mapa de nuestra infancia Y la cola, y la cola, parece un pene Se la jugó a la mano al Foxy Belén, Belén, escúchame Belén, Belén, mírame Escúchame Pizza a la carbonara ¿Qué? ¿Qué? Tengo una chica ¿Qué? ¿Qué hija de puta? ¿Por aquí? Anda, por aquí ¿Qué mono el dragoncito? ¿Cómo vuela? Belén, piénsalo Este es que es nuestro mapa, ¿no? Es como de toda la vida Sí, eso va con piano, tío Para darle más ambientación Con piano, qué piano ¿O te va a tocar este de toda la vida? Cuidao, cuidao Da igual Me parece la pena vivir Me parece la pena vivir Está en camino sin salida, chicos ¿Se escucha un grito? ¿Se escucha un grito o soy yo? ¿Se escucha un grito? A ver, voy a seguir a zorro A zorro A zorro, a ver ¿Técnicamente se llama zorro? Fox, sí Zorro más nube Ha usado ¿Yo, cojones? No, pero en gangera, a ver ¿Eso es? Vamos a ir Vení Vení Para aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fox? ¿Sal de mi interior? ¡Hola, hola! ¿Habéis escuchado lo mismo que yo? ¿No? ¿No habéis escuchado un tío? Nos ha atacado un tiburón Por eso nos ha atacado el tiburón y no teníamos que salir corriendo Por eso me he cagado ahí Hay que ir por la derecha Por aquí Por aquí Hemos dejado todo el cargamento fuera Ah mira Se escucha muy fuerte el sonido Por aquí ¿Un teleport? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno que yo ese me empujó y me te la trajo todo sola ¿Seguro vas a hacer eso Belen? Chicos, 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 cuidado, cuidado, chicos No me lo creo ¿Qué pasa? Belen corre ¿Qué pasa? ¡Hostia, que salta la gilipolle! Belen corre No me acuerdo a la que Fox tenía los ojos como de mierda Me he dejado la cartulina Si ¿Te gusta tu skin nueva? Belen Te ha traumatizado A ver, quiero ver lo que pasa El pie, tío ¿Qué pasa? ¿De qué huye? Yo qué sé, pero el pobrecito está... Le ha salido a fero, Brian, tío ¿Hero, Brian? Pero escúchame, en serio Que me hace toda la gracia Que el pobrecito está muy traumatizado ¿Eh? El pobre No está pasando mal Votamos para que se vaya la nave Y ponerle más presión todavía ¿Qué pasa? Se ha asustado con una monja ¿Con quién? Que hay mucho dinero, eh Terror psicológico Pero... ¿Con qué terror psicológico? ¿Con qué se asustaron? Con una mosca, creo ¿Una mosca? Ay, ay, ay No sé qué decirte A mí lo que me hace gracia es tu cadáver, tío Claro, se va Viene Hace spawn Ya... Pero saca la polla, saca la polla ¿Eh? ¿Tiene mosca en mi cadáver? 52, 54 52, 54 Ah, y puedo llegar a otro Más vueltas que el carajo Y como eso se caiga Más todavía ¿Qué hay? Es que le pasa lo mismo que creo que está viendo las alucinaciones Qué guapo Yo quiero de esas cosas ¿Te acuerdas que en mi primera partida Veía cosas raras? Creo que son las alucinaciones ¿En serio? Sí ¿Cómo ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que cómo ha muerto? ¿Has muerto? Ah, ¿vosotros no lo veíais? ¿Qué? No Es que está... Gritaba y te asustaba ¿Pero qué? ¿Qué te asustaba? Erobrine Erobrine Ah, mosca como la niña No dejaba de perseguirme Pues hemos perdido todo Literalmente tú estabas tan tranquilo en la niebla del bosque Y de repente yo he muerto Hemos perdido todo, tío Vale, vamos a hacer un intento último, ¿vale? Tan mal estamos de pasta Cero ¡Ay! Que son 130 nada más Son 130 nada más Pero la cosa es ir al casino, tío ¿Vale? Claro, yo quiero probar eso, tío Pues venga, vamos a coger lo rápido Lo más rápido, lo más rápido Coger cosita y ya está Y al casino Por dinero, vamos Jugar con ese mod Milikurumi ¿Qué mod? ¿Qué mod? ¿Qué mod? Ah, ¿cuál mod? ¿Erobrine? Ah, no, o las skins estas Ah, este No, pero eso lo hago muy de vez en cuando Hay un bicho ¿Un bicho? ¿Dónde? No ¿No se vas a distorsionar la vista? No No, estoy ahora cayéndome A veces me pasa ¿Eso significa que hay un bicho cerca de esto que asustan a tu personal? Como la sombra que te distorsiona la vista Me cago en la puta que me caigo Seca un bicho El mati... El mati... El mati... El mati... El manicomio Un cepillo para el cabello Que susto Lo intentare ¿A donde vamos? ¿Qué es esto? Vale, aquí hay una puerta No sé que brichos habrá aquí ¿Qué ha dicho? Que no sé que brichos habrá aquí Los peores que te puedas De Silent Hill, te imaginas Ah, sí Está guay los mods que metieron Aquí creo que hay algo He escuchado algo Sí, yo también Hermi, Hermi Que no te pensó Dejar esto, ¿eh? Nada, que haces esa risa Pa' allá Pa' allá Que inversivo esto, ¿no? Me es súper inversivo Con desventado y Foxman Cloud Creo que tengo instalado Milikurumi 130 mods Un poco Ah, joder, digo yo A ver si Tengo que cojones ahí sola Vale, este sitio Este sitio es nuevo, aquí me gusta la cosa A ver, aquí cambien su salida Vale Vale ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado, coño! ¡Gilipollas! Este de mierda ¡Qué gracioso! ¡Hola! ¡Respeta al Jipi! ¿Eso es salida? Esto es así de 100% Esto es salida Esto es salida ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Estoy bien! ¡Gilipollas! ¡No le promoqué! ¡Y yo lo chocó lo bajas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Qué me ha visto en la puerta! ¡Gilipollas! ¡Me la ley! ¡Me la ley! ¡Me la ley! ¡Gilipollas! Pesado el Jeepy Veréis que está vivo Acaba de morir ¿Por qué se escucha la guitarra? Tío, Jeepy, déjame coger ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha escuchado, tío? Ah, está todo muerto 100% ¿no? ¿O qué? Vale a mierda de dinero hemos conseguido para tragar perras eso Me da toda la rabia, tío ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Tato está allí? ¿Ve con dos cojones? Es que no tenemos nada de dinero 23 euros, tío ¿Me puedo curar? No Voy a ir Es que con 23 euros no hacemos nada Nada de la tabla perra, ¿no? ¿O sí? Yo que sé, sí, ¿no? Yo que sé, yo que sé, yo que sé Yo que sé ¿O voy? ¿O voy? Ay, no, que pase nada malo, ¿no? Pero es que ese mod para mí sí que es algo intrusivo El que te cures poco a poco la vida He metido el mod que te curas Si metes la linterna, ¿sabes? O sea, si cargo la linterna me cura vida Pero A ver, supongo que el Tato No habrá muerto O sea, ha muerto a la mía atrás, ¿no? Vale, me voy Me voy, me voy Está campeando el jipi, tío Ay, qué hijo de puta No me hagas esto, ¿eh? No, no está vivo Pues nada, 23 euros Ahora voy a comentar a Tato porque me dijo huir Yo estoy en sangre, ¿no? Ay, qué dice Tato Ay, qué miedo Se acaba buggeado, ¿verdad? O sea, que ha buggeado Os invito, ¿vale? No salgáis Os invito ahora Lo que sé que ha buggeado es por los mods, ¿no? Hola ¿Qué ha pasado? Eh, encontré una sala llena de cosas Había una guitarra, botellas Un ladrillo Y... Que se acaba buggeado Calculaste uno a uno Los mods cuando los descargaste, ¿no? Para que no haya errores A ver, no, no tanto Lo descargué a saco, en verdad A ver, no hay tantos conflictos realmente Hay... Vamos, hay un poquillo Pero está bien, funciona No, no me quejo En serio, mandame otra vez la solicitud Que es que me salta error Sí, perdón Esa es mi culpa, es mi culpa Ahora yo invito Pero es disfrutable este modo de juego Es que es decir Es disfrutable Aunque haya mucho Es mejor coger los mapas que nada más nos gusten, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido Un día me pondré yo a hacer una limpieza de mods ¿Sabes? O haré un ratio de mapas o algo así Gracias por los consejos Sí, sí, sabes mucho de los juegos Yo no puedo ir porque sabes ¿Cómo que yo no puedo ir porque sabes, XD? ¿No te gustan los mods y eso? Le meten chicha al juego, ¿sabes? Está guay, vanila, pero... Claro Ya Es más complicado, ¿no? Sí, eso es verdad Yo pienso pasar Lethal Vanilla Luego con mods Con amigos Y amigos lo estamos haciéndolo poco a poco Somos doce Doce Eso no es poco Claro, muere, compadre, para que seáis más Vale, chicos Último intento para conseguir algo más de dinero Que tres dólares ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Yo todavía no he encontrado... Quiero ver el puto bicho este El mariquí que no lo ha visto Ya A ver, piensa que no lo he visto ni el caja nuece Ni la caja de sorpresa Es básico, pero con los mods, ¿tú sabes? Se solapan y no salen Se quita el respawn Pero si quieres aumento el respawn del mariquí Se cae Puedo aumentar el respawn del mariquí, esas cosas ¡Eh! ¡Nuevo! ¡Eh! ¡Defensa! ¿Sabes cómo se usaba, no? Alt, clic izquierdo ¿Vale? Sí, lo sé, lo sé ¡No! Belén, pero está bien Belén, está bien Creo que se ha ido Mátalo, Belén Muy grande este Este va muy grande, ¿no? ¡Una antorcha! Belén La puta sombra ¿Por qué dices eso? Como si fuera una oveja A ver, tenemos que hacer una cosa Vamos por otro lado ¿A la salida? No Ah, no, bueno Deslizarse ¡Deslizarse! Claro, no pasa nada A ver, esto tiene que ser diferente ¿Cómo? ¡Ah! ¡Es verdad! Creo que he puesto un mod Que eso entonces se puede ¿Para qué pone alza? ¿Ere mazoka? ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¿Se mucho de Lethal con mods O sin mods? ¡Ah! ¡Qué bueno! Él sabe cosas Sí, sí Creo que es chica Bueno, no sé, no sé Pero creo que es chica ¿Esto hace mil refugios? No, la que está en directo Milikurumi No lo había pensado Ay, yo que sé A lo mejor no, a lo mejor no Arriba está limpio Ah, tu puta madre Solo hay un teletransporte ¡Oh! ¡Coche de juguete! Yo también lo tengo Pero chicos, cuidado Por aquí hay una pulga de trampa de estas No, 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 no Vámonos Belén, ya deja el lore Que no haga ruido con el sato Chicos, que viene ahí el fantasma ¿Miradlo o no miradlo? ¡Miradlo o no miradlo! ¿Lo miramos o no lo miramos? ¡Tato, vámonos! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Yo tampoco! ¡Ahora! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tato, coge cosas! ¡Vámonos! ¡Tato, vámonos! ¡Tato, me la pelá! ¡Vámonos! ¡Tato! ¡Venga la pelá! ¿Cuánto tenemos? ¿Eso lo último tienes tú? ¿Lo único que tienes tú ha hecho? ¡Claro! ¡Tos cuentes y te hablaré! ¡Entra, anda! ¿Y tú qué? Si mueres, me voy No, que va por las puras No pondré mi nombre como Mili ¡Ah, era un chico entonces! Voy, 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 voy Voy a intentarlo Voy a quedarme en casa Ah, soy chica Uy, perdón ¡Chico! ¡Uy, perdón! Gracias. ¿Está todo? ¿Has visto eso? ¿Es que? He escuchado. Algo que he escuchado. Vale, he encontrado esto por el camino. Bueno. ¿Has visto algo? Si. Pues vamos a vender, vamos a vender. Si. Vamos al casino y ya está, lo dejamos por aquí. ¿Has visto? ¿Has visto el chillillo que ha metido Belén? No, de repente no. He escuchado un chillido. Si. Se ha dejado coger por la sombra. A ver, la sombra le cogió y gritó. ¿Ah si? No, yo no he escuchado nada creo. O mi cerebro lo ha eliminado. Creo que las he... ¿A que si, Belén? Belén di algo. Ah. Pensaba que estaba perejando, perdón. ¿Belén y la hamburguesa? En el casino. Me he quedado mirando. Me he quedado mirando el king. Me he quedado mirando el fin. Me he quedado mirando el coincidido. Mira. Le he medo. Llorado. Me he quedado. ¿Qué pasa? Vamos al casino. Ya, ya, vamos a maldurs. Está cansada, se suicida ¿Belen, te ha suicidado? Sí No me lo creo Para lo que iba de esto, tío Esto ya es para ella ¿Belen, te ha suicidado de verdad? Sí, se ha suicidado No responde No, es piromar Que me ha apoyado La barandilla y no sabía que había Que no tenían hitbox Grande Vale, ya está Ya tengo cosas, mira Yo también, mira ¿Belen, querés verlo? ¿O no va a entrar más? Bueno, ya nos ve desde Sí, te veo desde Modo espectador Si quieres ver tú por Discord A ver, vamos a ver Vamos a hacer cosas Qué guay Traga, perra Traga, perra A ver Voy a darle aquí Gira, gira ¿Qué gira? ¿Qué gira? Madre mía ¿Qué fallo? ¿Muerte? ¿Muerte? He perdido todo Y sigo, ¿vale? Ludopatía 100% Esta está calentita Está calentita, ¿eh? ¿Y este qué es? ¡Hostia! ¡He ganado! ¿Cuánto? Multiplicado por 10 ¿Y cuánto tiene ahora? Tira, tíralo y canelo ¿Cuánto tiene? A ver, tíralo, tíralo todo ¿200? ¿200? Bueno, está mal Ah, vale Esto está calentito, ¿eh? Tato ¿Rojo o negro? ¿Negro? ¿Negro? ¿Vuelto a ganar? Está bien hecho, ¿eh? Sí, está bien hecho ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¿Negro? ¡He ganado! ¡Toma! Tengo 20 Ya Esto todavía tiene dinero, ¿eh? Bueno, voy a intentar Sigue, sigue tú Toma, sigue tú con esto Y voy a intentar vender esto A ver si me dejas Ahora vuelvo A ver Me he tocado Me he tocado Oh, me he tocado No, yo todavía no he encontrado No, yo todavía no he encontrado Claro Claro ¿Te escuchas doble? ¿Doble? Hola, Discord ¿Te has repetido la frase? ¿Qué? ¿Qué fail? ¿Por qué coño ha salido un doppelganger? No sé ¿Tato vendemos o qué? ¿Me ha vomitado? Ya, ya, ya No sé Y me ha dejado el tiro Ya ¿Puedo vender las bolsas? ¿En serio? No entiendo ¿Qué ha pasado? Ah La puerta Es lo que pasa con las apuestas, tío Sí A ver Vendemos eso, ¿sabes? Ya puedo sacar a dinero No se vende Coño Qué susto Ya está, ¿no? ¡Olé! Gracias a todos Uy Se me ha olvidado esto Vale, ahí va Otro día será Vámonos Ya está Oye, pues ha salvado La vida Hemos llegado a la cuota Para el siguiente día Gracias al 7777 Hola chicos Te he salgado la vida Hola chicos Hemos ganado Ah, menos 40 Ahí está Ah, no me he llegado Ah, no me he llegado No me he llegado Ah, no me he llegado No me he llegado Claro, no me he llegado a la cuota ¿Vale? No me he llegado a la cuota No me he llegado a la cuota No me he llegado a la cuota Es que la gracia es que se vea tu cara ¿Dónde está la mujer con tetas? Eh, ¿cuál? Es que todos aquí tienen tetarras ¡Hostia, no! ¡Giga, chad! ¿Cómo se llama el baile? Giga, ¿no? No está creado ¿Quién está? No, está el out... El... El got... El got... Pero el got no es Vaya te ¿Tiene quién? You added us Parece que no es realmente, es otro, pero bueno Está bien, está bien Otro día pongo el eje de giga, chad ¡Dios! ¡Vaya glutazo! ¿Me leen a este? ¿Cómo se llama el de... Las piernas abiertas? Hacia el suelo Ah, ¿y cómo se llama? Está bien El que estaba to' raro El que estaba to' raro El twerking, mejor ¿El twerking? ¡Dios! ¿Eh? Imagino que vibra mucho Vibra no, y to' coño En el to' rostro Pero mira la zeta ¿No te imaginas? Se mueve, se de manera No No, dice No, dice ¿Qué tetas? Que diga que pintorales tienes tú Hercules ¡Tú, dios, dios, dios! Son dos balanzas Son dos globos de agua, ¿ves? Claro Es que yo no sé No sé cómo es tener tetas grandes Pero creo que así no se mueve ¿Qué no? Creo que sí Ay, ¿cómo se llama? Estoy buscando el baile de ese, tío ¿Cómo se llamaba ese baile? ¿Qué haces? Ya ha encontrado Jack o Crouch Belén, Jack o Crouch Vaya tetas ¿Cómo se comés? Jack o Crouch Ah, mira, aquí está Dale, un momentito Claro, coño Hostia Cuidado que el tuyo se pone Cuidado que estáis los dos para Escúchame, parece que vamos a hacer un cienfí humano El otro Se ha emocionado You got that Se parte el cuello No, creo que sí ¿Cuántas quieres un lío? No, creo que es un lío No, creo que es un lío Oh, astro, viejo Yo Todo desnudo Tengo físicas Claro Claro. Que se buguea mucho. No puedo. Nunca me voy a usar cartas. Es una chica de los vayners. Literalmente es el cartón Fortnite con los vayners. Hay algunas veces que se ha deslocado un poquito el cuello el personaje. Bueno, venga, también se puede ser. Venga, vamos a salir. Discord, chicos. Por eso, muchas gracias... Milu, por estar por aquí. Espero que el suspenso que me voy a comer este sábado merezca la pena. Suspenso, eh. Así que tenemos que ir directo y la enseñamos a otro. Gracias, chao, chao, chao. Hostia puta que mi dolor. ¡Aaah! No. No.